Yo sabía que esto iba a pasar, y ahora eres tú la que me viene a buscar Pero me importa un carajo, estoy follando con una modelo Haciendo dinero pa' comprarme todo lo que quiero En la Drap House, donde tú me ignoraste a mí Fabrico el dinero pa' comprarme todo lo que quiero Ya no creo en el amor, desde que tú me diste a mí Ya no hay más desilusiones, ahora hago lo que quiero En la Drap House, donde tú me ignoraste a mí Fabrico el dinero pa' comprarme todo lo que quiero Ya no creo en el amor, desde que tú me diste a mí Ya no hay más desilusiones, ahora hago lo que quiero Lo siento, bebé, pero no estoy pa' ti No te imaginas todo lo que sufrí Mira en todo lo que yo me convertí Yo te doy pa' que te enamores Si quieres, sin cama, no hay tiempo pa' estar agarrándonos las manos Habitación cuatro y vinte, nos matamos, estamos en velocidad, facturamos Recuerdo cuando me pateaste y mis sentimientos mataste Cuando me sentía solo, sin ti mi mundo era un desastre ¿Y ahora qué? Vas a que haré una de percosé Tú piensas que yo no sé, la tenis que usa tu novio, la José Me buscas por que ahora soy yo el bien de ser solo, baby Vete y mejor no me busque Ya yo me busque, ahora no vengo a llamar Prefiero estar solo, chama, vete y mejor no me busque Ya yo me busque, ahora no vengo a llamar En la Trap House, donde tú me ignoraste a mí Fabrico el dinero pa' comprarme todo lo que quiero Yo no creo en el amor, desde que tú me diste a mí Ya no hay más desilusiones, ahora hago lo que quiero Yo sabía que esto iba a pasar Y ahora eres tú la que me viene a buscar Pero me importa un carajo, estoy follando con una modelo Haciendo dinero pa' comprarme todo lo que quiero Lo del amor y toda la que me rompe el corazón Frío como el hielo y una bro del guasón Ahora te llamo la atención, después de tu mala acción No sé, hija, no hay quien a mano traiciona Y ahora que lo menciona Me la paso bebiendo corona con par de culonas Vacilándomela Mezclando la grasa, cuidándome de todo eso guasa guasa Que me copia en el chugger, pero no hay manera Porque yo soy savage Con cinco prepagos metido en el merri no estoy ni one savage Mezclando esas cosas sin preocupaciones haciendo mi plata Pero me perdona, me estoy follando con una modelo Haciendo dinero pa' comprarme todo lo que quiero En la trap house Donde tú me ignoraste a mí Fabrico el dinero pa' comprarme todo lo que quiero Ya no creo en el amor Desde que tú me diste a mí Ya no hay más desilusiones, ahora hago lo que quiero En la trap house Dímelo, Marciano Yeah G-O-G-O-T-E High quality Come back Woo-woo Yeah De tu minora de a mí Me lo trajo